Ay, mire, ayer me llamó una exnovia suya, Tato, y me dijo que la clave, que la clave. ¿Cuál clave? ¿Y usted qué le dijo? Yo le dije, yo no estoy pendiente de radioactiva, que ahí dicen la clave, y ella no, pero que la... Sí, ella me decía que la clave, que la clave. No, que le dé la clave, no que la clave. Por eso, por eso, por eso. ¿Quién se la está solicitando? Me llamó una exnovia suya. ¿Por qué en doble sentido ella me di cuenta? Una exnovia suya ayer por la noche. ¿Y alguien se la dio? Y entonces dice que Santiago, que la clave, que la clave, que la clave, que la clave, por favor, que la clave. Y yo no, no, no. Obviamente no se lo dio. No, tiene que oír la emisora, tiene que oír la emisora. Tiene que oír la emisora que ahí. Claro, mire. Y Pacho dice la clave. Claro, no, de acuerdo. ¿Cuál es la clave? De acuerdo. Entonces, cuando lo vuelva a llamar y le pida que la clave, que la clave, que la clave, que por favor. No, Pacho. Y no fue la primera. ¿Qué? No. ¿Por qué? ¿Ella pedía otra clave? No, una familia suya. No, Santiago, me jodan. También quería participar en el concurso. Sí. ¿Y lo llamó y qué le decía? El mes pasado. ¿Qué no? ¿Qué le decía? Una hermana. No, no, no. ¿Que la clave? ¿Qué decía? ¿Que la clave? Hacho, haga algo, sigamos ya derecho, ya. Me pedía que la clave. Haga algo, no, no puedo hacer nada porque le está pidiendo a él la clave. Me pedía que la clave, que la clave. Hablemos de Paul Banks, cantante de Interpol. No, oye la emisora, oye la emisora que ahí dicen la clave. Todos los gastos pagos a un oyente, a Nueva York, a ver a Interpol, está la invitación en Radioactiva. Llamar a Radioactiva. Yo no sabía que a su mamá le gustaba a Interpol. A usted no le gusta a Interpol, no le gusta, ya le gusta el frío Vargas. Y dígale que ya está la clave en Radioactiva. Y aquí está Interpol, tiempo de inscribirse a llamar a Radioactiva. Pero at production, tiempo de inscribirse a la clave, and dividirse a llamar a Radioactiva. deviation, sent州 en Radioactiva. iones Super Estados Live y